La Rambla La Rambla es mi segundo hogar. Yo he estado en muchas partes y como la Rambla no hay en ninguna parte. Siempre llena de gente, hay como alegría, hay cosas bonitas. La Rambla es mágica. La Rambla Porto 30 años trabajando aquí y es como la vida. La Rambla es diferente a todo lo que encuentras a Barcelona. Para la variopinta de gente, sobretot, y de las cosas que pasan. La Rambla tiene las dos versiones. Es guapa a trabajar, pero también es muy dura a trabajarla. Para trabajar a la Rambla te gusta mucho relacionarte con la gente y has de tener mucha paciencia. Me parece que es mi primera casa porque son más horas paso. La Rambla es el paseo de los barceloninos o al menos es lo que era antes. Es lo que me gustaría mucho que Arturo no se sea. Cuando llegas a trabajar a la Rambla dicen que no te vas. La Rambla es un sentimiento. Veus de todo, lo mejor, lo peor, también. Bueno, es muy especial. La Rambla es muy especial. La Rambla es muy especial. Gracias por ver el video.